Y esto es algo que no estoy rodeada de tanta gente o multitudes, sin embargo estoy aquí en cámara, siempre estoy aquí, pero cuando llegaba a mi casa sentía eso porque estaba sola, no tenía mi familia aquí, como que me sentía un poquito vacía o como que me sentía sola, aunque estuviera aquí con todos ustedes, pero era muy difícil esa transición. Clarisa y ahora en serio, con esto de la cuarentena, con esto de la pandemia que hay, tú pasaste muchísimo tiempo en tu casa. Sí. ¿Te afectó o no? Tú sabes qué, Rauli, obviamente al principio sí, es como volver otra vez como, wow, estoy aquí, no puedo tener contacto con nadie, ni siquiera con mi familia directo, aunque sea por FaceTime ahora lo podemos hacer, pero dije, me voy a ocupar, voy a tomar clases de actuación, de inglés, de todo para mantener mi mente ocupada porque si no, llegamos a lo que están pasando todos esos artistas. Y lo que le estaba diciendo anteriormente, todo el mundo tiene problemas, de alguna manera u otro, depresión, si no es depresión es otra cosa, pero todo el mundo, señores, tiene problemas. ¡Suscríbete al canal!